¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial sobre la historia de los premios Príncipe de Asturias. ¿Han oído bien Príncipe de Asturias? Porque estamos a repasar aquí en Teleasturias, pues todo lo que ha sido la historia de estos galardones cuando tenían esa denominación de Príncipe de Asturias. Ya saben que en este año 2015 cambia a Princesa de Asturias, ha cambiado el nombre de los premios y también, lógicamente, de la fundación que lleva su nombre y que es la encargada de organizar todo lo que es la ceremonia, tanto la parte cultural, la parte social, la parte de la realeza con la presencia en su momento de sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, hoy en día, pues los reyes de España, Felipe VI y la asturiana doña Leticia Ortiz. De todo eso vamos a hablar porque vamos a tratar de recordar todos esos movimientos de los jurados, las organizaciones, los pueblos ejemplares, la importancia, precisamente, de la reina en la evolución de los propios premios Príncipe de Asturias, pero sobre todo vamos a recordar esos instantes que han quedado para el recuerdo, esos momentos inolvidables que han quedado, sobre todo, con la presencia de importantes figuras representativas a nivel internacional, también, lógicamente, nacional, que han pasado por Oviedo, que han pasado por Asturias en ámbitos como las humanidades, como las letras, como las artes, como el ámbito de la concordia, el científico, el técnico, los deportes, todos ellos han granjeado una importancia trascendental en estos galardones que han colocado Asturias en el ámbito internacional y que ahora vamos a empezar a recordar con estos momentos inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias! Asturias 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 Amén. 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 Este es uno de los escenarios principales de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, al menos durante toda esta historia cuando los premios se llamaban de esta manera. A partir de este año también, que se llamarán Princesa de Asturias, volverá a ser el escenario principal. Es el lugar donde se entregan estos galalones y donde habitualmente hemos escuchado las principales alocuciones, los principales discursos por parte del rey actual de Felipe VI cuando era príncipe de Asturias y también de muchos de los premiados que han esbofado aquí sus discursos siempre con libertad. Vamos a escuchar a continuación un resumen de lo que es las mejores intervenciones, tanto de su Alteza Real cuando era príncipe de Asturias, insisto, el actual monarca Felipe VI, y de algunos de los premiados más representativos. Inolvidable es la obra de todos los premiados que año tras año nos han honrado con su presencia en este teatro. Inolvidable es también la emoción y el impulso que se experimenta al observar el mundo y nuestras propias vidas desde esta atalaya del buen hacer, del ejemplo y del compromiso que supone la obra de mujeres y hombres como los que hoy reciben nuestros premios. Ellos son, como nos sugirió Cervantes, quienes nos enseñan el buen camino. La ceremonia de este año adquiere para mí un nuevo y emocionante significado, pues me acompaña por primera vez mi esposa, la princesa de Asturias. Gracias. 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 Compartir el hermoso afán de servir a España con plena entrega, leales a nuestra historia y comprometidos con el futuro de nuestra sociedad. Comprenderán por ello lo cortas que se quedan las palabras, cómo se mueven mis sentimientos al expresar estas ideas y al recordar al mismo tiempo que la princesa de Asturias ama profundamente a esta tierra por haber nacido en ella y por haber vivido aquí años decisivos e inolvidables junto a su familia y amigos. Doy las gracias a todos los que han hecho posible esta hermosa realidad, a aquellos que tuvieron fe en este proyecto y que hoy ven revalorizado su crédito y la confianza en él. Gracias a quienes superaron las fatigas, los desalientos, todos los días difíciles y cuya entrega, esfuerzo e inteligencia han dado frutos tan extraordinarios. En el camino hacia el futuro sabemos que no estamos solos, pues hoy podemos decir con emoción que contamos con el apoyo y el estímulo de la inmensa mayoría de los españoles. Le han llevado a la cima en una disciplina deportiva de enorme dificultad y complejo acceso. Fernando Alonso ha conjugado su inteligencia, su valor y su trabajo en perfecta sincronía con un equipo de especialistas de diferentes nacionalidades de Europa. Lo ha hecho, además, sin perder en el camino la serenidad y la sencillez. Esa necesidad de hacer, de crear, de inventar, es sin duda un impulso humano fundamental. ¿Pero con qué objeto? ¿Qué sentido tiene el arte y en particular el arte de narrar en lo que llamamos el mundo real? Ninguno que yo sepa, por lo menos ninguno práctico. Un libro nunca ha alimentado el estómago de un niño hambriento. Un libro nunca ha impedido que la bala penetre en el cuerpo de la víctima. Un libro nunca ha evitado que una bomba caiga sobre civiles inocentes en el fragor de una guerra. Hay quien cree que una apreciación entusiasta del arte puede hacernos realmente mejores personas, más justos, más decentes, más sensibles, más comprensivos. Quizás sea cierto en algunos casos raros y aislados, pero no olvidemos que Hitler empezó siendo un artista. Los tiranos y los dictadores también leen novelas. Los asesinos leen literatura en la cárcel. ¿Y quién puede decir que no disfrutan de los libros tanto como el que más? Creo que de este modo todavía es temprano de hablar que es una cosa parecida al Nobel. Pero creo que la evolución ahora en el mundo entero es la evolución de crear varios otros premios de importancia, que no es solamente un Nobel como fue antes, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, que fue un Nobel y todo. Primero a una asturiana y después a una compañera nuestra de los que estamos aquí, una profesional del periodismo y una persona con unas condiciones personales tan excepcionales, pues yo creo que todo eso ha tenido una repercusión en todo el mundo de primera magnitud y por lo tanto van a estar puestos más que nunca los ojos internacionales en el acto que... En primer lugar, dijo, para fabricar todas las cosas que usamos, incluso cosas baratas como los lápices, utilizamos valiosísimos recursos naturales, cuando tiramos las cosas, estamos cometiendo violencia contra la naturaleza. En segundo lugar, gracias a que vivimos en una sociedad acomodada, podemos permitirnos comprar todo lo que necesitamos en grandes cantidades. Malgastamos los recursos naturales, obligando a los más despobrecidos a que vivan en la pobreza, y eso es violencia. En una sociedad como la española, que es una sociedad muy dinámica, muy viva, pero también a veces muy crispada, tensa, llena de conflictos, pues aparece un micro-universo de correalidad, de relación, de distensión, de altura, en todos los aspectos, de mezcla entre las distintas categorías del poder, del arte, de la política, del pueblo, de la gente normal, a través de distintas formas de participación, y ese pequeño milagro ocurre en Oviedo, ocurre en Asturias todos los años, así es como veo los premios. Es capaz de ser una vez que la música lo rescata, lo redime y lo sitúa en una dignísima posición en la sociedad, la posición más digna, la posición del artista. Normalmente no intentamos que sea alguien comercial, intentamos que sea alguien que tenga categoría, y normalmente, aunque haya gente que tenga mucha repercusión mediática, como se dice ahora, pues creo que todos son premios merecidísimos. Por eso también es muy difícil elegir, porque realmente todos los nombres que están en las propuestas podrían ser premio Príncipe de Asturias. Y también quise reflejar el hecho de que la vida entre los 11 y los 17 años puede ser difícil y confusa, aún estando armado con una varita mágica. Los niños necesitan cuentos, porque necesitan probar sus imaginaciones, probar por sí mismos las ideas de otras personas, ocupar otras vidas, enviar sus mentes a donde sus cuerpos aún no tienen la madurez para ir. No hay película, programa de televisión, juego de ordenador ni videojuego que pueda repetir nunca la magia que existe cuando la imaginación del lector se encuentra con la del autor para crear un reino único y privado. Para mí, el premio de Príncipe de Asturias es muy significativo, ya que celebra aquel aspecto del éxito de los libros, del cual yo estoy más orgullosa. El hecho de que tantos niños provenientes de condiciones y circunstancias tan distintas hayan elegido acompañar a Harry en sus cinco años en Howlcarts. Europa no significa nivelar las diferencias, sino formar un coro armonioso en el que Oviedo no será menos asturiana o española, o Trieste menos triestina o italiana. La unidad no existe sin diversidad y viceversa. Dante decía que había aprendido a amar Florencia a fuerza de beber agua de su río Arno, pero añadía que nuestra patria es el mundo, como para los peces el mar. El Hotel de la Reconquista es el otro gran escenario de los premios Príncipe de Asturias, que insistimos volver a ser este año 2015, pues, Princesa de Asturias. Es el lugar donde se producen las audiencias reales, donde se reciban los premiados, donde también estos premiados, pues, exponen en ruedas de prensa y comparten sus ideas, su alegría por recibir este importante premio. Y también es un espacio donde, por supuesto, se ha dado lugar a multitud de anécdotas y de curiosidades. Lula da Silva, el presidente de Brasil, que durante su presencia en la Feremona de los Premios Príncipe de Asturias, pues, visitó a la Junta General del Principado, tuvo ahí un acto, pero fue el único premiado, a lo largo de la historia de estos galardones, que hizo esperar a su Alteza Real, el Príncipe Don Felipe, en aquel momento el Príncipe Don Felipe, a lo que era la recepción. Ahí vemos cómo estaban esperando todos los políticos, todas las personalidades y los restos de premiados, y tuvieron que esperar para esa recepción previa, que se hace el mismo día de los galardones, el mismo viernes, la entrega de los premios, para que se entregue lo que es la insignia de la Fundación. Después, en lo que es la entrada de Tato Campamor, siempre vemos a personalidades, como es este caso, la tenista, ganadora de Roland Garros, entre otros muchos trofeos, Aranches Santís Vicario, que se salta al protocolo y sale de esa alfombra azul para atender a los medios. Igual que, por supuesto, el que entonces, como ocurre a día de hoy, era y es ahora mismo el presidente de Cantabria, la comunidad vecina, Miguel Ángel Revilla, que con su acompañante saltan y salen de lo que es la alfombra azul y van a saludar, porque es un personaje muy mediático, muy popular, lo era entonces y lo es ahora, pues a cántabros que estaban presentes y se han olvidado para la ceremonia de la entrega de los premios. Van a saludar, a hacerse fotos y, por supuesto, se paran ante los medios. También esa peculiaridad, fíjense en Carmen Calvo, que era ministra del Gobierno de Zapatero, cómo queda ahí, justamente ahí, con su tacón, pues, metido dentro de lo que es esa alfombra azul, donde se paraban los coches, donde se produce el desencoche, protocolariamente hablando, de las personalidades. Estas dos ministras, también Mercedes Cabrera, insisto, ministras del Gobierno de Zapatero, cómo se produce esa anécdota, cómo la ministra de Cultura casi cae al quedar su tacón de su zapato en la alfombra. Y, por supuesto, estamos viendo a grandes personalidades, a los invitados que acuden y que hacen cola para entrar una hora y media antes de que lleguen propiamente dichas los premiados y sus altezas reales, y la reina en aquel momento, la reina Sofía, pues va pasando toda una verdadera nómina de personalidades, de figuras importantes de todos los ámbitos que, con esos modelos de hombres y mujeres, pues van disfrutando de la entrada al Teatro Convamor. Y otra forma de saltarse el protocolo, por parte de sus altezas reales en ese momento, y cómo aquí se conjuga esa dificultad del protocolo con los medios de comunicación, existe esa tradición de un grupo de San Claudio, un grupo folclórico de San Claudio, pues que todos los años don Felipe le firmaba una pandereta, que vamos a ver ahí a continuación, y esa pandereta, luego este grupo de San Claudio, lo iba siempre guardando y enmarcando y poniéndole la fecha de año tal del premio Príncipe de Asturias con esa firma. Y, lógicamente, los medios de comunicación, los fotógrafos, los operadores de cámara, pues querían tomar en la mejor medida posible y en primera mano, pues esa instantánea. Y vemos cómo todo lo que es, que lo verán ustedes ahí, los responsables de seguridad, con esas gafas oscuras, con ese pinganillo, los que están directamente, que vienen de Casa Real, que se ocupan del VIP, de la Very Important Person, que en este caso, el Príncipe Don Felipe, actual rey de España, pues tratan de frenar a esa presencia de los periodistas para que querían coger esa mejor imagen. Como aquí, recibiendo el saludo de la banda de gaita de Ciudad Oviedo, que fue la que tocó durante la boda de las antefas reales en ese momento, de los reyes de España en la actualidad, y cómo el Príncipe llega con el praviano y con el maestro Guti, que están siempre presentes en la ceremonia de los premios, también interpretando el himno de España y el himno de Asturias Patria Querida al comienzo y al final de la ceremonia, pues le llegan a regalar una gaita. Esta anécdota, Tamara Rojo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, pues que en su propia comparecencia de prensa, explicando lo que suponía para ella este galarón, le suena el móvil. Lo están escuchando ahí, le suena el móvil, y ella, pues fruto de los nervios, se ríe, pone cara de póker y trata de apagar el móvil, que no lo consigue en primera instancia, como puede ocurrir a cualquiera de nosotros en un acto importante en el Hotel de la Reconquista. Pedro Almodóvar y Paul Auster, que compartieron, pues, nada más y nada menos que ese teatro jovellanos en Gijón, uno de esos actos que muestra la diversificación de los premios, no solo está todo penalizado en Oviedo, y cómo, pues bueno, uno hablando desde la profecía de la literatura y otro desde el cine, aunque son complementarios y se admiraban mutuamente, Almodóvar, pues, hablaba y que se producía en esa situación de la rivalidad de Sobido de Gijón, porque Almodóvar hablaba de que habían venido desde Oviedo, que estaba en Oviedo, y se confundió y eso supuso, pues, como un cierto criterio de rivalidad por parte de los asistentes, y se lo recordaron a Pedro Almodóvar, aunque él, como siempre, con su verborrea habitual, y que es un personaje muy importante, no solo en el cine tonofía, sino como pejón, como tal, pues, supuso salir perfectamente de esa circunstancia, ¿no? Lo estamos viendo. Y es uno de los actos que se repiten de manera habitual, este tipo de actos que compartir premiados en el Teatro Jovianos, en el Centro Cultural Niemel, en fin, en los centros de cultura que tiene Asturias, que son muchos y muy importantes. Almodóvar, pues, hablaba, y que se producía esta situación de la rivalidad de Sobido de Gijón, porque Almodóvar hablaba de que habían venido desde Oviedo, que estaba en Oviedo, y se confundió y eso supuso, pues, un momento de cierta criterio de rivalidad por parte de los asistentes, que se lo recomienda, que se lo recordaron a Pedro Almodóvar, aunque él, como siempre, con su verborrea habitual. Ese era el momento, como también ahora uno de los momentos en los que también se produce una circunstancia curiosa, la selección española de baloncesto, campeona del mundo en el Mundial de Japón, con Pepo Hernández, que lo están viendo ustedes ahí, del seleccionador nacional, Carlos Jiménez, el que fue jugador del Estudiantes y del Unicaja de Málaga, recogiendo el premio con toda la presencia del Combinado Nacional, después de haber sido campeona y suerte del mundo en Japón, después de vencer en la final a Grecia, pues salen todos los miembros de la selección española con su cuerpo técnico, pero hay tres jugadores, que es Sergio Rodríguez, El Chacho, Garbajosa y José Manuel Calderón, dos bases y un pivot, que no pudieron estar presentes, y ahí vemos cómo Carlos Cabezas, Mar Gasol y Rudy Fernández, pues, sacan la camiseta de estos tres compañeros que no pudieron estar, y es para que también estén, de alguna manera, presentes en esta femorrea. Y esto es algo distinto, novedoso, con lo que se salta el protocolo de una manera permitida, porque es una manera de reconocerlos también a ellos, aunque no puedan estar. Recordando, por supuesto, que Mar Gasol y Pau Gasol van a repetir en la ceremonia de este año de 2015, ya de manera individual y como hermanos, que han estado presentes en el primero All Star, como fue el de este año 2015 de la NBA, en el que hicieron, además, el saque inicial. Al Gore, que fue vicepresidente con los Estados Unidos y que recibió el premio como miembro responsable para que todos tomáramos conciencia de la importancia del cambio climático. Y se da la circunstancia de que, también se salta el protocolo o no lo quiere realizar, hace una saluda a los príncipes y a su majestad la reina Doña Sofía, pero no lo va a compartir con el público, como manda un poco el criterio de la ceremonia. Se queda nuevamente en su asiento. Y la circunstancia también. La única vez en la historia de los premios que una premiada, en este caso Bárbara Hendricks, cantó en la ceremonia de los premios. En ninguna otra ocasión a lo largo de la historia, una persona que, bueno, pues cantante o relacionada con la música, realizó lo que es la práctica habitual de su carrera profesional, que es cantar. Y Bárbara Hendricks, una de las voces más acreditadas del panorama musical de ese momento, y por supuesto también en la actualidad, pues cantó en la ceremonia de los premios príncipe, en un momento determinado, en el momento que va entre la entrega de los premios, príncipe de Asturias en aquel momento, y lo que son los discursos de los premios y, por supuesto, el discurso propiamente dicho de don Felipe de Borbón. Esta es una circunstancia curiosa, novedosa y distinta que estamos viendo ahora en este programa especial de que la Asturias está dedicando a la historia de estos galámenos. También la selección española de fútbol, también como campeona del mundo, en este caso en Sudáfrica, recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Como solo es habitual, salieron todos al escenario, pero recogió en realidad el que era el seleccionador, campeón del mundo, que era Vicente del Bosque. Y aunque ya se rumoraba y estaba más o menos previsto, pues se salta al protocolo y va a buscar al presidente de la Federación Española, en compañía de los que eran sus capitanes, Casillas y Chávez Hernández, pero sobre todo a Luis Aragonés, que ya saben ustedes, los que son futboleros, que fue el seleccionador que cambió, o eso se dice, la idea del fútbol español con los centrocampistas, los bajitos, y que fue el primero en conseguir un gran título en la Eurocopa de Austria y Viena. Y se quiso tener ese reconocimiento por parte de los jugadores, por parte del seleccionador, que tomó su relevo, Vicente del Bosque, con Luis Aragonés. Un hombre, además, muy ligado también a Asturias, porque su madre es Santa Arada en Candás, tiene familia en Gijón, y además fue jugador y entrenador del Rado Viedo en su palmarés, dentro de su currículo profesional. Y ahí está, pues, con Chávez Hernández, con Guique Casillas, con Fernando Evidente, con Sergio Ramos, con Jesús Navas, con Javi Martínez, con el asturiano Juan Mata, que fueron los que acudieron en representación de toda la selección española de fútbol y se saltaron el protocolo de una manera también cariñosa y permitida. Es esto, que prácticamente ya se conocía por parte de todos que iba a ocurrir esto. Es una forma también diferente de mostrar el cariño y mostrar, compartirlo con el público en esta ceremonia de la entrega de los premios Príncipe de Asturias, cuando la selección recibió este galardo. Y como siempre pasa, pues cuando se realizan muchos actos siempre puede haber algún tipo de problemas. En este caso, pues, Carlo María Martini, que, pues, tuvo algún que otro problema, y lo vemos durante su comparecencia de prensa en el Hotel de la Reconquista, con el aparato, con la tecnología, que tenía que llevarle la traducción, la pregunta de un periodista español acerca de alguna de las teologías y de los escritos que el Papa Ratzinger, en ese momento, Benedicto XVI, pues, había anunciado. Y él comentaba, en italiano, que había sentido la pregunta, pero que, bueno, que la había escuchado, se refería, pero que no había entendido lo que era la traducción. Y son problemas propios de la tecnología que son solamente achacables a eso y no a la perfecta organización que siempre tiene la Fundación. Woody Allen recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes y se ha convertido con el tiempo en uno de los grandes iconos, por no decir casi el principal, aunque hay que decir que verdaderamente es uno de los principales iconos de los premios de la Fundación. Y que aquí le vemos, no cuando vino a recoger el premio, sino cuando vino posteriormente invitado por la Fundación para festejar, para celebrar ese 25 aniversario de los premios. Cómo llega al Hotel de la Reconquista, cómo, bueno, pues, está esa guerra por parte de los fotoperiodistas de, bueno, obviamente tomar la mejor imagen con ese coche que estaba ahí en medio. Y cómo también se produce, que van a ver ustedes a continuación, todo ese complejo entramado de los asesores que acompañan a una estrella, al director neoyorquino. Y también, todo lo van a ver a continuación, esa furgoneta cargada hasta los topes con todo lo que es las maletas, la ropa, el vestuario, no solo del cineasta, sino también toda su familia, porque, como ven, viene acompañada de su mujer, de sus hijos. Y eso, pues, muestra la trascendencia internacional, ahí lo vemos, de una figura como la de Woody Allen, que además en ese momento acudió a Oviedo para también inaugurar la estatua que el Ayuntamiento de Oviedo en aquel momento, pues, gobernado por Gavino de Lorenzo y su partido, el Partido Popular, pues, le había dedicado la calle Milicias Nacionales de Oviedo y cómo se produce efectivamente, que también lo vamos a ver, esa inauguración de la estatua dedicada a Woody Allen. Y cómo, pues, son maletas y maletas para pasar todos estos días en Oviedo, que luego también le sirvió para venir nuevamente a grabar escenas de su película Vicky Cristina Barcelona con Javier Bardem y Perno Percruz. Y cómo luego el presidente del Principado de ese momento, Vicente Álvarez Fareces, quiso llegar a recibir a Woody Allen, pero este se había adelantado y llegó un poco tarde, aunque sí que pudo ser recibido por Graciano García, el director general de la fundación, que le recibió, lógicamente, de manera amable y, bueno, pues, hablando de todo lo que era la trascendencia en ese momento de la llegada de Woody Allen y de lo que son los premios y la importancia que tienen figuras como esta que acudan. Y ahí está lo que les hicimos anteriormente, la inauguración de esa estatua de cada Woody Allen con Gavino Lorenzo pensativo, leyendo una de las dos placas que tiene esta estatua, tiene una por delante y otra por detrás y está, pues, bueno, disfrutando de ese momento porque Woody Allen, ya saben que había dicho una frase en la que Obíador era una ciudad muy bonita, muy hermosa y que tenía hasta príncipe y que eso le había llamado mucho la atención. Y ahí está, en esa calle, en milicias nacionales, siendo inaugurada esa estatua en la que Woody Allen, su familia, sus asesores, pues, veían, aunque lógicamente ya sabían a lo que venían y les llamaba la atención, quedó francamente sorprendido, gratamente sorprendido del parecido, como dijo él, que tenía esa estatua, incluso llegó a bromear con su hija diciendo que a ver si era capaz de distinguir quién era papá y quién no y la verdad es que quedó encantado porque decía que él tenía siempre mucha más repercusión y notoriedad en Europa que en su propio país, sobre todo, él como figura y también su cine, todas esas películas que solía hacer y que insistimos luego le sirvió también de desconocer a Asturias venir aquí a rodar Vicky Cristina de Barcelona. El saludo de Woody Allen con el alcalde, con el que era el alcalde de Oviedo, gobierno de Lorenzo, en el momento de la inauguración de esa estatua con una gran presencia de personas, de ciudadanos de Oviedo y de Asturias que es sin duda una de las imágenes que están relacionadas con los premios príncipes de Asturias, con lo que es el aniversario, el 25 aniversario que se celebró con ese reconocimiento por parte de la UNESCO también a estos jalardones y que, bueno, pues ahí lo ven, ese es el momento quizá más buscado por parte de todos Woody Allen con su gemelo, con su gemela que es en este caso la estatua inaugurada en Oviedo, el único lugar del mundo donde Woody Allen tiene este reconocimiento, tiene esta estatua que se ha terminado por convertir en imagen de los premios pero también en promoción turística para la propia ciudad de Oviedo. Y este es uno de los momentos sin duda más emotivos de la historia de los premios príncipe de Asturias es cuando los supervivientes del holocausto recibieron el premio príncipe de Asturias y como esa persona que están viendo ahí recibiendo ahora mismo el saludo de su Alteza Real en aquel momento el actual rey de España Felipe VI y la reina de un año Leticia saluda al número 610 de la lista de Shilder muy mediática sobre todo por el estreno de la película de Steven Spielberg la lista de Shilder con ese mismo nombre y como todos los supervivientes del holocausto recibieron la mayor de las ovaciones y también fue la única vez ahí los ven a todos ellos de todos los países que han sufrido la guerra el nazismo la represalia los campos de concentración se realizó un minuto de silencio en la ceremonia a pretición de estos galardonados y que se respetó lógicamente con seriedad con respeto de una manera total y absolutamente solemne y con este momento es otro de los muchos momentos inolvidables de este momento que estamos queriendo destacar de todas estas anécdotas curiosidades y aspectos a destacar de la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias a lo largo de toda su historia la fundación de los premios Princesa de Asturias otorga cada año el premio al pueblo ejemplar de Asturias han sido en total los 26 los pueblos del Principado que han podido presumir o que pueden presumir de este galardón desde Peñamellera Baja hasta Colombres que lo recibirán este año 2015 esta entrega de estos premios se produce justo el día después de la ceremonia en el Teatro Campo Amor y en este caso los reyes de España desde la época en la que eran príncipes don Felipe y doña Leticia acudían a estos pueblos como este de Buño para entregar este premio y conocer de primera mano la realidad de cada uno de sus vecinos de cada uno de estos pueblos asturianos que son pueblo ejemplar de Asturias en estas situaciones se han producido momentos inolvidables para el recuerdo de estos vecinos que a partir de este momento vamos a repasar en el siguiente vídeo para un pueblo ser considerado premio ejemplar de Asturias es un privilegio que han podido disfrutar y presumir en 26 localidades asturianas junto a ellas distintos movimientos vecinales han canalizado este galardón la visita de los entonces príncipes de Asturias supone una gran alegría para los habitantes de estos pueblos hombre pues que va a parecer pues muy bien es una cosa única en la vida puede decirse casi hombre que está trabajando el pueblo y lo que no es el pueblo todo mucho muy bien además todos los pueblos tienen mucha envidia a este porque no querían que veniera para aquí ¿ha habido algo de piquilla? mucha no lo sé la idea es muy buena mejor nada tenía que venir por lo menos cada segundo año tenía que venir todos los años tenía que venir cada segundo año muy bien contentísimo ¿por qué no? ¿qué se ha conseguido? ¿qué han conseguido? mucho que arreglaron mucho el pueblo y que estamos muy contentos sí y además de recibir los príncipes la complicidad de don Felipe de Borbón y doña Leticia en el día de la entrega del pueblo ejemplar queda patente en la confianza de los lugareños para con los actuales reyes de España los reyes conocen la realidad asturiana cada año visitando calles montes museos instalaciones municipales prados juegan a deportes tradicionales viven representaciones de los vecinos y se implican en las tradiciones locales como una forma más de involucrarse en la historia de estos lugares gastronomía historia folclore artesanía deporte tradiciones que forman parte de ese concepto de asturianía que gracias al premio al pueblo ejemplar de Asturias adquiere visibilidad y sirve de paso para que los jefes del estado aprecien sus virtudes y valores no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de doña Leticia Ortiz la actual reina de España que nació aquí en lo que era el sanatorio Miñor ella pasó en tan solo un año de cubrir los premios príncipe de Asturias como periodista para la televisión española a vivirlos intensamente ya como la mujer del príncipe en aquel momento como la mujer del actual rey Felipe VI ella en ese momento del cambio de periodista a princesa pues ha vivido momentos muy importantes y muy emotivos que han supuesto una evolución en la imagen de los premios en aquel momento algunos de esos momentos inolvidables para el recuerdo de la reina de don Leticia Ortiz esta obetensa ilustre los vemos en el siguiente vídeo la ceremonia de este año adquiere para mí un nuevo y emocionante significado pues me acompaña por primera vez mi esposa la princesa de Asturias con estas palabras comenzaba el sentido discurso del actual rey de España cuando se refería a su esposa la asturiana Leticia Ortiz era la ceremonia de entrega de los premios príncipe de Asturias 2004 y la por entonces princesa de Asturias disfrutaba de unos galardones que tan solo un año antes había cubierto como periodista para televisión española el que fuera su jefe en los servicios informativos recuerda aquella etapa y ella nos decía porque ella había estado aquí en el hotel como parte del equipo la posición que le tocó trabajar fue esta ella decía yo de verdad donde quiero estar y donde quiero ver los premios es dentro del teatro porque ella siente muy dentro las tuyas patria querida y tocado por los gaiteros dentro del teatro pues eso tiene una emoción especial y hay una vibración muy intensa y ella pregunta bueno cómo es eso por dentro yo lo quiero ver ahí bueno pues este año ha podido haber cumplido su sueño ha tenido que casarse con el príncipe para poder estar dentro del teatro desde ese año los premios cambiaron al tener ya clara la presencia de la princesa uno de los momentos más emotivos vividos por la reina Leticia se produjo en su regreso al que fue su colegio el colegio de la gesta una visita con la que doña Leticia pudo saludar a las que habían sido sus profesoras los niños actuaron para los entonces príncipes que descubrieron una placa recordando su presencia en el centro escolar un día especial para una asturiana una obetense especial que hizo realidad el sueño de convertirse primero en princesa y después en reina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos aquí esta parte final ya de este programa especial dedicado a los premios príncipe de Asturias a lo que ha sido la historia de los premios príncipe de Asturias pero evidentemente no vamos a dejar de lado lo que es la realidad de este año la actualidad de los premios que son a partir de este 2015 premios princesa de Asturias de todo eso también vamos a hablar no solo de lo que ha sido la historia que ustedes ya han podido ir viendo a lo largo de este programa especial de los premios de Teleasturias sino también vamos a hablar lógicamente de lo que son las vinculaciones los objetivos las perspectivas de futuro ahora que cambia la denominación no solo de la fundación sino lógicamente también de los premios que insistimos son princesa de Asturias como ustedes ya han visto a lo largo del programa hasta ahora y para este debate que pone el punto final a este programa especial tenemos con nosotros a tres invitados que les paso a presentar a continuación en primer lugar les presento a Patricia Fonterrico ella forma parte del área académica de relaciones institucionales del ISPE que es el Instituto Superior de Protocolo y Eventos ¿qué tal Patricia? muy buenas muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno lo primero que quería preguntarte en esta presentación es un primer titular una primera idea que te viene a ti un poco a la cabeza cuando hablamos de lo que es la historia de estos premios príncipe de Asturias que este año existe un poco también la princesa pues a mí me viene principalmente una frase que es para mí lo principal que es una ceremonia o han sido unas ceremonias de gestos y de sentimientos y es principalmente con lo que yo me quedo porque es la raíz y el hilo conductor de todos los premios desde que nacieron hasta la actualidad de todos los discursos y demás también tenemos con nosotros a Rosa Trapiello que es gestora cultural y que ustedes conocerán ampliamente porque es colaboradora habitual de Tela Asturias en lo largo de sus diversos programas ¿qué tal Rosa? muy buenas muchas gracias por estar aquí también con nosotros si es un poco la misma pregunta pero para ti desde tu punto de vista desde un punto de vista más de la parte cultural que tienen los premios y luego volveremos ¿cuál es la primera idea o el primer titular que te queda a ti? pues que ni son todos los que están ni están todos los que son yo partiría de ahí definiría yo estos premios que llevan por nombre bueno que llevaban por nombre príncipe y ahora llevan por nombre princesa bueno no es cuestión de ser republicano o monárquico yo soy de la opinión que es un poco obsoleto pero estos premios es incuestionable que es una promoción impagable para Asturias y para Oviedo en conjunto el conjunto general de Asturias pero bueno yo en principio me quedaría con ni son todos los que están ni están todos los que son bueno y te completa este abanico de invitados pues David Serna de Sobra Conocido periodista ¿qué tal? muy buenas tardes bueno y para ti que los has cubierto tantas veces que conoces también que luego hablaremos el origen de estos premios pero sobre todo desde ese punto de vista de la comunicación del periodismo más adecuado que nunca el titular que te queda de resumen un poco de lo que es ha sido la historia de estos premios en el plano profesional y yo creo que me hago portavoz de mis compañeros ha sido un lujo para nosotros para los periodistas asturianos y que trabajamos en Asturias el poder estar en contacto con personalidades de todos los ámbitos del mundo mundial y que estuvieran a tu disposición no solo para tocarles o para hacerles entrevistas o para participar en unas ruedas de la prensa con ellos verles de cerca la atonía a la que estábamos habituados todos los días hacer la misma información del mismo tipo era un lujo eso ha supuesto como decía muy bien Rosa que yo creo que es la clave de todo para mí es el posicionamiento de Asturias de la marca Asturias y sobre todo de Oviedo en el mundo yo vivo muy cerca muy 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 cerca del hotel de la reconquista de Oviedo todos los días hay turistas haciéndose fotos no solo porque el marco es incomparable que lo es también sino porque yo escucho decir que es donde se hacen los premios y es como una seña de identidad entonces esa promoción que ha servido para Oviedo y para Asturias en general el tener premios o príncipe de Asturias hasta ahora princesa de Asturias a partir de ahora yo creo que es un lujo en todos los sentidos es un muy interesante punto de partida que esboza ahora David Rosa porque efectivamente la parte esa turística que tienen los premios príncipe o los premios princesa la parte de atraer gente que en otras circunstancias gente digo personalidades los premiados los galaronados seguramente en otras circunstancias no vendrían a Asturias jamás en la vida sin lugar a dudas y yo hombre también diría cuando he dicho al principio que no están todos los que son no quiero decir con esto que ningún premiado no mereciera el premio evidentemente todos los premiados han merecido el premio pero vamos con creces ese y muchos más eso es indudable que uno eche de menos pues que diga y por qué a este no por qué a Vitorio Gassman y por qué a López Vázquez no se le dio un premio o sea son cuestiones ya hay matices personales que tú dices o por ejemplo yo soy estoy permanentemente diciendo y cuándo se le va a dar un premio a López Otín al bioquímico cuándo o sea este tipo de cosas pero eso no quiere decir que todos los premiados que han venido aquí a Asturias pues sean personalidades vamos incuestionables y lo que ha dicho antes David o sea lo que ha traído los premios eso es incuestionable a mí me gustaría que un día a lo mejor esos premios a mí y sé que a muchos asturianos se llamaran exclusivamente Asturias pero eso es impensable porque los patronos huirían despavoridos si el premio fuera exclusivamente Asturias entonces bueno entre lo que algunos ciudadanos por ideología les gustaría y lo que es la realidad indudablemente los premios son una fuente inagotable además me imagino que económicamente para Oviedo es muy importante estos días pues lo que se mueve en cuanto a hoteles restaurantes y el conocimiento de que en Nueva York o en Washington o en no sé dónde sepan que en Oviedo hay un señor está budial y recogiendo un premio eso claro eso en términos de marketing es impagable indudablemente en ese sentido Patricia el asunto que tú decías antes de los gestos de la hora de organizar de la hora de transmitir cuando se organiza un acto siempre se sabe que tiene la importancia que tiene desde el punto de vista de luego que se puede transmitir a través de la comunicación que nos hablará de eso luego David es muy importante la forma en la que se ha organizado la forma de que los patronos y canalizados a través de la fundación que es la anfitriona ha sabido organizar este tipo de ceremonias desde el principio la ceremonia en sí y todo lo que ha ido envolviendo porque los premios se han ido evolucionando antes era simplemente la ceremonia después ha ido incorporando lo del pueblo ejemplar lo de los azos con los premiados es decir ahí sí que ha habido una evolución en ese sentido exacto además yo quiero matizar la fundación príncipe es una princesa Asturias es una institución privada y partiendo de ahí los patronos como bien decía Rosa son un fundamento muy importante para los presupuestos y para desglosar ese protocolo esa organización que más adelante vamos a ir viendo es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de organizar este evento el tiempo y la tradición son muy importantes antes decía Rosa que estaba algo obsoleto estoy de acuerdo y en desacuerdo no vamos a entrar ahí en polémicas es cierto es que la tradición no nos deja hacer cambios en el tiempo muy visibles muy radicales sí que ha ido evolucionando y si viésemos imágenes desde el principio como hemos estado viendo hasta los premios del último año la evolución es muy grande y los cambios organizativos también pero hay que hacerlos muy despacio más que nada por los ciudadanos por el público porque grandes cambios por ejemplo cambiar mismamente el nombre podría ser perjudicial y ahora mismo en la situación que nos encontramos en las ciudades en España algo que nos beneficia a nivel económico a nivel social siendo institución privada creo que deberíamos pues hacerlo muy sutilmente muy despacio comunicativamente hablando eso se ha ido notando David esos cambios esa evolución en los premios a través de la fundación del trabajo yo creo que han crecido de una manera exponencialmente bestial yo viví los primeros yo vivía antes del enocimiento de los premios vi los premios y cubrí la primera ceremonia de premios y bueno es que no tiene nada que ver en todo no solo ya en el protocolo sino en el planteamiento hay fotos que lo atestiguan y grabaciones en las que se ve toda la masa ingente de fotógrafos mal colocada en una esquina del escenario mientras ahora todo eso está canalizado organizado preparado yo dejé de pedir dejar de cubrir la ceremonia porque ya no estábamos ni en el salón ni en el acto ni en el teatro perdón estábamos metidos en un camerino viéndolo por la tele y haciendo transmisión como si estuviéramos allí no, no estábamos allí para eso déjame en la emisora lo veo exactamente igual me pones un monitor en el locutorio y lo veo igual no tengo que estar en el campo amor para estar en los camerinos en el sótano pues no vale claro que ha cambiado ha cambiado en todo pero también ha cambiado porque los premios se merecen se merecen ir con el tiempo en el que van yo es que he estado oyendo hablar a Patricia y se me estaba ocurriendo una maldad tremenda y sería como algo a plantearse aunque solo fuera para ganar un debate un día o una tarde un programa de radio pienso mucho en eso de hacer nevera vamos a un debate de que hablamos mañana de esto os gustaría que por ejemplo que la ceremonia de los premios sin perder solemnidad se acercara más al modelo gala de los Oscar o gala de los Goya o los Emmy algo así aún sabiéndose los galardonados evidentemente premios principales princesas de Asturias de comunicación y humanidades los candidatos son flascista Antonio Pérez López Suecia tal no ya sabiéndose pero con con otra escenografía sería una barbaridad eso que la escenografía también ha ido cambiando ya pero se ha respetado siempre en la mesa presidencial los premios a la izquierda según miras el escenario y a la derecha en un pueblo ejemplar ahora mismo no recuerdo muy bien cuál fue el príncipe en su momento se acercó al jefe de protocolo y le comentó oye ¿por qué el año que viene no introducimos algo de tecnologías? porque sabéis que el príncipe siempre se fue involucrando en esta ceremonia desde siempre se la toma como algo muy personal sí y le dijeron pues sí efectivamente hay que ir introduciéndose pero veis que hasta el año pasado no anterior no se han ido haciendo ese tipo de cambios introducir alguna tecnología es muy complicado cambiar ese formato no estaría mal mucha gente propone cambiar el espacio imaginaros hacerlo en el Calatrava yo no estoy de acuerdo yo creo que perdería muchísimo su un tariván perdón un segundo yo soy un tariván total y absoluto del campo amor para los premios príncipe yo creo que unos premios importantes y todos los premios importantes son así tienen una sede fija siempre es la misma sede y cambian de sede o porque se derriba el edificio o porque está en obras o porque no hay más remedio pero siempre se juegan Wimbledon o siempre se juegan Roland Garros o siempre se juegan Wembley los premios tienen que tener y ya tantos años después el campo amor es premio el principio de las tuyas es que le ha abducido a la importancia de la ópera o de otros eventos que han ocurrido en ese recinto yo estoy de acuerdo en lo del campo amor yo si quería porque antes David comentaba los principios de los premios y lo que ha cambiado evidentemente el presupuesto de este año de los premios son 5,3 millones de euros y los primeros premios en el 81 parece ser que los pagó íntegramente el señor Pedro Masabeu o sea entonces quiero decir que claro con los años han ido entrando pues muchísimos patronos que ahora mismo bueno pues yo creo que la cabeza visible es el Banco Santander pero bueno yo creo que los importantes del IBEX están todos ahí y ya la economía dentro de los patronos de los premios pues es tan importante como los propios premios evidentemente y yo creo que ahora mismo entrar como patrono se dan codazos para entrar cuando en el año 81 pues nadie nadie ponía bueno pues lo debió poner todo el señor Masabeu ¿no? que tenía bastante lógica porque al principio y eso insisto yo lo que vi muy de cerca en la redacción de región donde iba Graciano García todos los días a hablar con su paisano Juan Luis Lillo era el director de región y nos contaba ese proyecto de hacer la fundación y tal y de hacer los premios y tal y nos parecía todo es una majarrotada de la leche luego además Chano venía de haber pinchado con Asturias diario de que Asturias semanal no había podido aguantar era un poco como tú piensa pero que hagan otros y este lo hizo o sea pensó y se lo dio a otros entre ellos a Pedro Masabeu apostó por ello lo vio claro ya Toro Ganador cuando ya se llevaban cuatro o cinco premios y aquello iba y vayan con Belisario Betancur que había venido con no sé qué ya era una cosa más importante ahora es muy fácil ahora yo soy el BBVA y oye te meto ahí 50.000 pesetas en una cuenta en una hucha no me llano vale los que apostaron al principio son los que pusieron el culo de verdad como el Ayuntamiento de Obedo el Ayuntamiento de Fijón las instituciones públicas que sí apostaron desde la reserva con aquellos premios solo hay que ver que en el primer año el Teatro Campo Amor no se llenó de público y ahora estamos con listas de semejolazos lo siguiente al comienzo de los primeros años de las ceremonias no se hacía de viernes hubo años que se hacía por semana y eso ha ido cambiando claro tener también sede fija pero también una fecha fija todo el mundo ya interpreta que finales de octubre es cuando se realiza las ceremonias y todo eso también ha ido ayudando yo quería seguir un poco analizando y desgranando con vosotros lo que ha sido la historia de los premios estamos viendo también en imágenes mientras estáis hablando vosotros pues varios actos acontecimientos no solo desde el punto de vista protocolario esa rigidez sino también por ejemplo cómo se va preparando todo es decir cómo se transforma obvio lo que decía Rosa con las vallas con los carteles con la preparación de las baldosas es como cuando cuidado la limpieza integral total es como cuando va a pasar una vuelta ciclista por un sitio y asfalta en la carretera nueva pues aquí pasa eso también Rosa ¿no? sí el lavado de cara a mí eso es un poco lo que voy a decir me molesta entre comillas que bueno que dices los asturianos vivimos aquí todo el año y no hay por qué la ciudad decorarla para el visitante decorarla para mí también o sea para el visitante también pero tenla en las mismas condiciones durante todo el año bueno eso es un poco eso sucede en todos los sitios porque somos como un poco el asturiano es como un poco y viene un tema territorial sino un tema personal si estás en tu casa y limpias cuando viene alguien y cuando viene alguien es cuando limpias limpias para ti también no si que más de aquí es recoger pero si viene alguien entonces limpias y si viene mamá papá o ya un pariente o algo la novia pero bueno sí que desde el punto de vista protocolario Patricia David nos contaba hace unos días una anécdota de que hemos citado ahora de Betancur cuando vino que es cuando digamos se plantearon realmente el aspecto de decir oye esto tiene que tener unas técnicas de organización de actos y mira que ha habido problemas porque me viene a la cabeza Arafat y Sara Rabin con el problema de la comida de la reconquista muchos de ellas estamos viendo todo el tema de la seguridad del protocolo de la ubicación de los escenarios es decir todo eso lleva un trabajo previo bastante potente sí sobre todo matizando el concepto de protocolo lo primero porque casi todo el mundo entiende el protocolo como el saber estar el comportamiento y yo creo que el protocolo aquí sí que ha evolucionado desde el principio porque entendíamos el protocolo pues eso organizar a las autoridades y ahora ya es un modelo de organización ya hemos metido como en el protocolo la comunicación la producción y las técnicas ya son mucho más amplias ahora no es tan sencillo para mí no es una ceremonia rígida Sergio aunque para ti si la veas y desde fuera es cierto que se vea así yo estoy con Sergio es rígida pero desde el punto del protocolario es una ceremonia muy compleja organizativamente pero sencilla porque lleva muchos años rodando y eso es un poco en la realidad es lo que me refiero el luchar contra la rutina ¿cuántas personas trabajan en protocolo en los premios más o menos si lo sabes entre 20 por ahí más o menos ¿todo el año? todo el año no todo el año realmente hay una persona que se dedica a ello luego se refuerza en la semana de premios pero luego el apoyo ten en cuenta que hay 200 trabajadores más o menos para premios y el apoyo es de todas las secciones comunicación tiene que apoyar al protocolo secretaría técnica que es la principal apoya al protocolo porque también lo dirige pero claro el protocolo de casas reales exacto y el protocolo de todas las instituciones que te apoyan a partir de precisamente una curiosidad que siempre te miras ahora que me lo planteas nunca lo supe tampoco me preocupo pero ahora que lo dices la gente que se sita en baño de butacas plateas balcos y tal también están establecidas por un protocolo se les ha asignado ese sitio o sea el presidente de clase está ahí porque ahí se ha decidido que se va se ha asignado por grupos de personas luego dentro de los grupos que hay en el patio en el patio de butacas por zonas pues sería imagínate la zona según miras a la izquierda esa zona es para las principales autoridades del Principado de Asturias y ahí dentro ya se ordenaría por el orden protocolario que le corresponde a cada uno imaginaos consejeros alcaldes cada uno para eso tenemos un real decreto que hay que cumplir que es el real decreto de precedentes independiente de eso el presidente de clase el presidente de ensidesa el director de radio nacional no sé qué tienen una asignación en los ya no tanto en butaca le tienes que dar asignación porque tienes que darle una entrada y en palcos y tal y en palcos no, van por grupos o sea, este palco el A el A es para los empresarios pues ahí irían todos los empresarios y si iría dando según van confirmando porque realmente lo necesitas por seguridad entre otras muchas cosas pero principalmente ¿y se exige confirmación de asistencia? sí de hecho a ti te envían una invitación que es un tarjetón tú cuando lo recibes si quieres asistir tienes que confirmar que asistes y canjeas ese tarjetón que te dan por una localidad agua ¿y eso dónde lo haces? ¿en la sede de la fundación? si tú no haces eso con tu tarjetón no puedes entrar y yo quisiera preguntarte hay muchos ciudadanos anónimos que deben querer ir y os piden ir y no tienen sitio para ir y esa gente se frustra mucho ¿verdad? bueno, hay un porcentaje que siempre se dedica a los ciudadanos ¿vale? que eso mucha gente no lo sabe ¿qué porcentaje? es un porcentaje pequeñito pero también es un porcentaje pequeñito para empresas para cultural 10 entradas 15 entradas no, muchas más no, no, estamos hablando de muchas más yo que pensaba que no entran más ciudadanos hay porcentaje porcentaje de universitarios de profesorados que al fin y al cabo son los de a pie ¿no? también y se llena más de lo que se debería ¿no? porque arriba hay muchísima gente en espera pero también hay la posibilidad que poca gente lo sabe de que si tú quieres ir hay un email para solicitarlo y claro te quedas en espera a lo mejor te toca dentro de 10 años te ves pero es muy complicado y hablando de todos esos factores organizativos ¿qué os parece si escuchamos que David Santos lo ha mencionado también a Graciano García que es el principal impulsor director general de la fundación durante mucho tiempo ahora de manera de mérito vamos a escuchar lo que Graciano García que es la figura representativa en cuanto a la creación de estos premios hablaba en los distintos programas especiales que Tele Asturias que esta cadena ha realizado a lo largo de la historia de los premios sobre lo que es la evolución sobre la evolución y la importancia que han tenido estos premios lo escuchamos yo hoy cuando venía del teatro cuando salimos del teatro Campoamor y veía esos miles y miles de personas que había en la calle eso sorprende muchísimo a la gente que viene de fuera porque un acto cultural solemne como es este pues normalmente se celebra solamente en un recinto muy preciso pero que la gente el pueblo esté arropando a los premios príncipe de Asturias al príncipe a los premiados este es un pueblo maravilloso Asturias es un gran país porque tiene un capital humano impresionante yo creo que sobre todo lo que hay que mantener es el rumbo no perder nunca la ilusión con la que nacieron los premios los valores que defienden nunca ir por atajos nunca ir por caminos digamos de oportunistas sino que que la sociedad tanto de España como de fuera de España vea que que se hace un trabajo con rigor que los jurados de los premios deciden después de deliberaciones rigurosas y con los conocimientos que tienen nuestros nuestros jurados nuestros miembros de los jurados que decidan y que busquen la ejemplaridad allá donde esté pues esas son las opiniones las declaraciones que Graciano Graciano nos hacía a lo largo de los programas que insisto que Tera Asturias ha hecho a lo largo de la historia dedicados a los premios príncipe de Asturias pero tenemos y les recordamos que estamos en esta parte final del programa que Tera Asturias en 2015 pues realiza dedicado a los premios príncipe de Asturias y también princesa de Asturias y quería preguntar a nuestros invitados a Rosa Torpello David Serna y Patricia Fuente bueno pues las perspectivas un poco de futuro ¿no? Rosa porque desde el punto de vista cultural ¿qué perspectivas de futuro? aunque algo ya se ha esbozado anteriormente se plantea un poco para incluso con cosas a mejorar que hemos estado hablando entre todos ya ahora que se ha cambiado la denominación de la fundación de los premios ¿qué atisbas que puede pasar? hombre yo creo que los premios aunque yo soy crítica en el sentido estricto de monarquía los premios están perfectamente organizados o sea yo ahí desde desde fuera que los veo desde fuera no los he visto nunca desde dentro y entiendo y me da la sensación de que están organizados perfectamente ¿qué achacaría yo a estos premios? achacaría entre comillas que bueno por ejemplo en el de las artes desde el 81 que se dio a López Cobos hasta ahora el del 2015 que se da a Coppola un grande sin lugar a dudas posiblemente tan grande como López Cobos cada uno en lo suyo ¿no? pero el ver el ver artistas ahora mismo que son de relumbrón porque evidentemente Coppola que se lo merece para mí probablemente la mayor estrella de este año yo para mí Coppola vamos yo soy fan total de Coppola efectivamente pero yo me pregunto ¿y por qué Coppola y no Roger Corman que es el maestro de Coppola y está vivo? ¿por qué? porque a Roger Corman evidentemente no diría muchas cosas en Asturias a la gente del cine sí pero Coppola aparte de que yo pienso que Coppola va a hacer una promoción sin precedentes de esta nuestra tierra porque además Coppola que es un hombre que bueno que aparte del cine todos sabemos que tiene otras muchas negocios como los viñedos pues estoy segura que le gusta mucho comer estoy segura que va a marchar tan encantado de Asturias que volverá y lo promocionará en California pero yo voy un poco que a lo mejor necesitamos en algunas ocasiones también este año hay algún premiado que tampoco es un premiado de glamour pero que en las artes a veces echas un poco en falta más anonimato y creatividad que creatividad con relumbrón de todos modos yo no tengo nada que en cuanto al estricto funcionamiento de estos premios me parece que funcionan perfectamente que para lo que están concebidos también funcionan perfectamente que tienen unos patronos que el dinero público es muy pequeño que básicamente los premios se rigen por dineros privados y bueno salvo que uno piensa que la parte que está detrás o sea que se llamen princesas se llaman ahora que es un poco decimonónico yo el resto no tengo nada porque me parece que los premios están muy bien organizados y que repito todos los premiados aunque yo eche de menos a alguno yo personalmente pues se lo merecen con creces y que ha venido a Asturias gente que de otra manera sería impensable para nosotros ese aspecto de ahí siempre se lo ha echado mucho a la labor de los jurados que a veces miraban quizá demasiado a lo mediático más que a lo anonimato y que luego también porque han tenido experiencia sobre todo con los galardonados estadounidenses de premiarles y no venir a recogerlo y eso siempre no gusta y descoloca mucho porque se dice que se juega un poco con el prestigio de los galardones de los premios y que se dice que no pasan los nobel y con esta cosa de que si somos los premios príncipes son los antesales de los nobel este tipo de cosas que es un debate que no va a morir nunca si no va a estar ahí presente como el caso de Vila por ejemplo pero sabéis que no cobran el premio ni lo reciben yo de hecho sé yo viví de cerca algunos premios algunos premiados que no fueron premiados porque no garantizaron que iban a venir pero eso había sido no pero eso ya tiene un sentido yo estoy de acuerdo con lo que se hizo en aquel momento y era Jordan a Michael Jordan le iban a dar el premio príncipe de Asturias un aníme el jurado etcétera etcétera Armstrong no había venido Martín Navretti-Lobo no había venido Carl Lewis tampoco había venido coño otro que no viene y entonces se habló no con Jordan personalmente sino que se habló con Nike con su principal empresa patrocinadora en siquiera con los Bulls que es donde jugaba de Atea y Nike dijo que ni de coña que no iba a venir a España eso y que lo sentían mucho pero que no le daban el pelo pero que no iban a venir seguro y se le dio el premio a otro lo que pasa que no tiene yo solo viví de cerca pero yo sí creo que cuando puedes evitar que alguien sabes que puede no venir es que queda muy feo recoger un premio a otra persona es que se puede evitar a ser más mayor y luego como dice Rosa bien ahí tanta igualdad ahí que si no se lo das a Pepe se lo das a Juan y a ciertas de la misma manera es que además yo creo yo como he sido jurado tantas veces tantas veces yo tengo un chiste que es verdad los jueces siempre fallan porque siempre fallan y a veces se equivocan ¿y los jurados? es un chiste pero es verdad los jurados tienes que respetar la decisión que tiene el jurado ¿por qué? ¿por qué vas a tener tú más razón que ellos? porque el tuyo le gusta más pues a ellos les gusta al otro tienes que convertir en marrón y se acabó salvo que sea una solo 21 premios del príncipe de Asturias de verdad que me pareció patínico que fue el de Fernando Alonso se le dio antes de que ganara nada que si hubiera tenido un accidente en esas tres carreras que le quedaban no hubiera quedado nada y tenía un premio alguien que no había ganado nada que era impresionante y fue pues lo siento muchísimo además antes de darse lo Schumacher que fue posterior cuando llegaba a siete campeones pero era el 25 aniversario Samarás yo que sé me cago en 10 pero no hombre el premio del año pasado ya 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 pero no es necesario el premio del año pasado este año también pasa con los de Baloncesto que vuelven a repetir cuando vienen con la selección con los hermanos Gasol de todos modos claro como en los jurados ahí mandan los patronos un poquito o mucho y entonces a veces cuando lees los jurados dices y como este señor va a juzgar la labor de un cineasta si no tiene ni idea si de lo que sabes de bioquímica es un juego multidisciplinar en el que entran muchísimas artes y disciplinas que solamente el mundo del cine yo lo que si creo por ejemplo he puesto un ejemplo hablabais antes de cuál es el futuro y lo voy a hacer muy corto yo creo que el futuro de los premios princesa de Asturias o príncipe a mi el cambio de determinación me da exactamente lo mismo el futuro estará en función a la voluntad que tenga la propia fundación de abrir los premios a la ciudadanía el éxito de hace muy pocos años en comparación con la historia de los premios de que se aprovechara la presencia de personalidades de primer orden en Asturias para dar una charla en una facultad de medicina para inaugurar una exposición de comida en el claustro de la universidad de Oviedo en el edificio histórico con Quino y Mafalda no sé qué todo eso es lo que ha hecho que la gente vea los premios como otra una fiesta en la que coño a mejor Coppola va al instituto Alfonso II de Oviedo a dar una charla y a lo mejor le pillo allí y puedo ver a Coppola yo qué sé o a Woody Allen o al otro en función a que eso vaya creciendo no te digo exponencialmente pero sí progresivamente y que cada premio haga un par de cosas como mínimo serán los premios cada vez más de la gente que es de lo que se trata se llamen princesa de Asturias o se llamen Asturias o se llamen premios tenemos que ir acabando y simplemente quiero terminar con una pregunta para Patricia que es lo ha dicho también Rosa cambio de denominación todos recordamos y lo hemos visto también a lo largo de este programa el primer discurso del príncipe siendo muy niño y se plantea ahora la pregunta ¿cuándo veremos eso? pero con la infanta con la princesa de Asturias que ahora es la princesa de Asturias se supone que en este 2015 no es así ¿cuántos años tiene? pues se andan sobre 7 a 6 7 años me parecería hasta ofensivo pero que tardará 2, 3 años en poder verla ya en los premios lo digo porque como el padre fue con 9 años pero antes sí yo sí lo haría yo no descarto su aparición en cualquier momento a eso me refería su aparición pero su discurso tener en cuenta que Felipe lo dio con 13 años y ya tiene 10 todavía sería muy arriesgado meter a esa niña a dar un discurso y son dos tiempos muy diferentes en esos años la España era muy distinta pero sí su aparición es importante igual que la visita a Coa aunque no hemos hablado nada de ello que debería hacerse antes de entrar al campo amor y es un momento importante yo creo que ya debería en cualquier momento de ir apareciendo y dando sus primeros pasos que al final es para coger el testigo que su padre ya le ha dado el paso el año pasado entonces debe ella coger ese testigo de una forma u otra yo eso como para mí es otro debate claro y muy profundo ese debate muy profundo no hemos podido hablar de la alfombra azul otro acierto otro acierto otro acierto total y absoluto antes entraban de cualquier manera y se acabó ahora no hay paseillo tiene que haberlo ahora sí para que puedan ir muchos ciudadanos los que aplauden los que sigan los que protestan todos están siempre ahí ¿verdad? y a la experiencia de comunicación yo creo que os echaron a mano pero lo hace mucho más humano de alguna manera más cercano a la gente y eso no lo sé y luego es divertido ver a la gente vestida y luego el cotillero de la semana así me acuerdo cuando empezó a hacerse la boda Asturias que estaba Juan Luis Fuente no sé si lo conocéis estaba jefe de gobierno y se le ocurrió hacer esa historia y le trataron de chalao y fue el mayor éxito de todas al año siguiente lo copió la nueva y el comercio y todo el mundo y era zapatos de los complementos de no sé qué que lo hacían Marta Barbón y Miguel Fernández pues tenemos que poner aquí punto final saldríamos otro rato mucho más grande hablando con vosotros Rosa Tropellos que estaba cultural muchas gracias por haber estado aquí con nosotros David Serna periodista muchas gracias a ti Patricia Fuente de la área académica del ISPE de Instituto Superior de Protocolo de Eventos muchas gracias por ayudarnos y por ayudar a los espectadores de Tele Asturias a comprender un poco más lo que ha sido la historia de los primeros principios de Asturias y a hablar también que lo hemos hecho con todas las perspectivas de los futuros el futuro de los premios siendo ya Princesa de Asturias nosotros nos vamos a despedir pero lo vamos a hacer como hizo con nosotros en el programa especial de Tele Asturias en su momento la primatóloga Jane Goodall me van a quedar a ser sorprendidos ella es la que va a despedir este programa muchas gracias no pierdan de vista el resto de la programación de Tele Asturias hasta luego no pierdan de vista 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 Gracias.